Gracias, ministra. Con bastante gracia, la verdad. Tiene usted gracia en la forma que le dice. Otras menos, porque ha dicho usted aquí algunas cosas muy graves. Algunas también sorprendentes. Ha dicho usted que tiene en la retina la España de hace 70 años. Pues le felicito porque se conserva usted muy bien. Nunca lo hubiera pensado. Pero dice usted, sobre todo, que no entiende. Que no entiende a qué nos referimos en Vox. Cuando hablamos del bienestar del Estado, del bienestar de los políticos, dice usted que su militancia es esa España que madruga, esa España que está sufriendo, que está en paro. Ahora, ¿sabe usted qué, señora ministra? Lo era. Lo era. Pero cada vez menos. Cada vez más están ustedes alejados de esa militancia. ¿Sabe por qué? Precisamente porque son ustedes las boelites de las que estaba hablando. Son ustedes exactamente esos de los que estoy hablando. Los que llevan toda su vida viviendo del BOE. Los que no conocen a la España que madruga creen que sí, porque usted le hablará de una amiga suya o de un amigo, de un familiar, pero cada vez les ven a ustedes con más distancia. No le reconocen porque ustedes jamás se han sometido a la aventura de salir a buscar un empleo, de salir a buscar un cliente, de intentar emitir una factura, de intentar cobrar, de liquidar un IVA sin haberlo cobrado antes. No les suena. En un plano teórico, pero no les suena. Porque ustedes, las boelites, están muy alejadas de la España que madruga. Y esa España que madruga, que hoy son cuatro millones de votantes, pero cada vez son más, le va a sorprender a usted cuanto menos la entiende. Y cuanto más nos diga aquí que no nos entiende, mejor lo estamos haciendo. Por tanto, estoy tremendamente satisfecho de que no nos podamos entender. ¿Ha llegado a decir usted que queremos eliminar algunas fuerzas políticas de este Parlamento a las que adota usted una cierta legitimidad democrática? No, mire, señora ministra, es que algunas formaciones de este Congreso nos han intentado eliminar a todos y en algunos casos lo han conseguido. Porque en este grupo parlamentario, como en este y como en el suyo, también hay víctimas del terrorismo. Y para nosotros esa es una línea roja que no se puede cruzar. Y le voy a citar a una socialista, para que vea usted. A la madre de un socialista. Señor Pagaza, asesinado por ETA, que dijo, refiríos a Pachi López, haréis cosas que nos helarán la sangre. ¿Y sabe a qué cosa se refería? Aunque no lo podía prever. A cosas como la que hemos visto hoy. Que ustedes estén en alianza con Bildu es el tipo de cosas que llenan la sangre a los socialistas de bien, a los populares de bien, a los españoles de bien, que han estado siempre en contra del terrorismo y que no están dispuestos a blanquear a un partido como Bildu y darle carta de naturaleza democrática. Luego usted nos intenta aquí dar lecciones de democracia. Incluso ha llegado a decir que nos concede legitimidad democrática, cosa que le agradezco. Es mentira. No la conceden. Porque ustedes hace dos semanas firmaron un documento de los diez malignos, todos separatistas, filoterroristas, todos los enemigos de España, conjuntamente con ustedes, para intentar aislarlos. Por lo tanto, no es verdad que ustedes nos concedan legitimidad democrática a nosotros. Sí se la conceden a Bildu, sí se la conceden a los partidos separatistas que quieren romper España. Les conceden no solo legitimidad democrática. Hoy su vicepresidente de Gobierno ha llegado a decir que el señor Otegi va a pasar a formar parte de la dirección de este Gobierno. Señora ministra, no hay socialista decente que pueda soportar esa afirmación. Le debería darles vergüenza. Y voy concluyendo. Parece que tiene usted mucho miedo a hacer una descentralización. No le gustan las provincias. Del mismo modo, piensa usted que la sanidad pública es siempre buena, la privada siempre mala. Piensa usted que la sanidad ejercida por la comunidad autónoma es mejor que la central. Yo le pregunto, ¿era mejor la sanidad pública administrada por el Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid de lo que era la sanidad pública gestionada por el Partido Socialista hasta el año 2000 en la Comunidad de Madrid? ¿Es mejor cuando gobierna la comunidad autónoma que cuando gobierna el Estado? ¿Es necesariamente mejor? ¿Es necesariamente mejor la pública que la privada? Usted ha llegado a decir que los españoles prefieren la pública. No todos los españoles. ¿Sabe usted quiénes no prefieren la pública? Ustedes. Porque cuando su vicepresidente de Gobierno, la señora Calvo, se fue a curar y nos alegramos mucho de que se curara. ¿Sabe dónde se curó el coronavirus? En una clínica privada. Por lo tanto, mire. Y por último, lecciones de democracia del Partido Socialista. Andalucía, señora ministra, tiene que ser usted un poco más prudente. Ese partido que decía que pasó 100 años de realeza y se le pasó muy rápido. Sobre todo el Partido Socialista de Andalucía, que es el partido de los seres, de los fondos de reptiles, el partido de la cocaína, de las señoritas de compañía. Es el partido de la corrupción, señora ministra. Usted en eso es mejor que sea un poco más prudente. Porque elecciones democráticas del Partido Socialista de Andalucía es muy difícil entregar. Porque tenemos memoria, aunque no estuviéramos aquí. Porque lo que nos distingue es que nosotros todos, los 52, sí hemos trabajado fuera del sector público durante muchos años antes de llegar aquí. Muchas gracias.